Ha llegado el momento, el momento del increíble cronómetro humano. Miki Nadal asegura, yo no me lo acabo de creer, pero asegura que va a calcular mentalmente 30 segundos con total exactitud, todo con el poder de su mente, Miki. Y si no lo hace, cuenta, cuenta, y si no lo hace, ¿qué va a pasar? Ay, si no lo hace, me mojaré, pero para que todo eso sea posible, vamos a recibir a nuestra piscina móvil. Vamos, piscina. Venga, vamos por allá, Miki. Ay, que estáis tirando el agua y luego ven menos. Venga, Cristina. Vamos, vamos. 30 segundos, está chupado. Necesito, por cierto, el micrófono de mano. Vale. Cristina. ¿Qué? Que necesito el micrófono de mano, porque si no me quitan este y ya no me oís. Claro, un micrófono. Oye, igual alguno lo agradece. No, irme un rato, ¿verdad? Claro. Bueno, Cristina, ¿ya tienes el cubo aquí? Sí. Tengo cubo. La idea sería que Cristina sostenga sobre mi cabeza el cubo, tiene 12 litros de agua. A ver. ¿Lo cojo ya? Muy fría. Hostia, está muy fría, ¿eh? Ya os vale. Como si no tuviéramos agua caliente en la sexta. Pero que tiene una edad y se va a resfriar. Bueno, entonces, Miki, tú realizas una cuenta de 30 segundos. Quiero batir el récord de Tom Cruise y pararlo justo en 30. Pero si además, chicos, no se va a resfriar. Con esa edad los vacunan a todos, no pasa nada. A mí me da igual. Tienes un segundo de margen, ¿vale? El tiempo lo veremos en la pantalla. Y por la gloria de tu madre, acciona el pulsador entre 29 y 31. Cierra los ojos. ¿Vale? Cierra los ojos. ¡Ay, nervios! Pero a ver, una cosa. Yo lo tiro justo cuando falles, ¿no? Decidme ya. O sea, no va a fallar. No, no va a fallar. No va a fallar. Mira, aquí están las... No, no, no te pongas gafas. Que no, que no, que no, que no te las pongas. Que quedan preciosas, hombre. Que no, que... Que no, que es que yo quiero ver... No, yo quiero mirarte a los ojos. Venga, va. A mí no me fastidies. Quiero ver que los tienes cerrados. ¡Mama! Y que no miras al marcador. Fuera gafas. Mira, mamá, que estoy tocha. Bueno, este micro... ¿Qué hacemos con este micrófono? Tomás. Lo sujeto yo y luego, si no, por si quiere hablar. ¡Ay, qué nervios! ¡Vamos, Miki! ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuánto empieza? Bueno, va. Cuando me digáis. Va, preparados. ¿Listos? ¡Tiempo! ¡Vamos, Miki! ¡Ya! ¡Ya! ¡30! ¿Qué pasa? Me he liado, me he liado, me he liado. Me he liado. ¡Tú, quieta! Me he liado. ¿Ha sido récord? Claro que sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Lo tiro ya? ¿Lo tiro ya? ¿Lo tiro ya? ¿Cuánto tenía de margen? Vamos a ver. ¿Cuánto tenía de margen? Un segundo. ¡Uy! Sí, pero si has dado pulsador a los dos segundos. Me he liado, me he liado. No, me he liado, me he liado. No, no, venga. Tú a mí... Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo de verdad. Tú a mí me has dicho... Déjame intentarlo de verdad, que esto era broma. Esto era broma. Venga, va, otra vez. Oye, que pesa un montón esto. Va, dale, va, cuando me digáis. Va, en una, dos y tiempo. Vamos, Miki. Hazlo por todos. ¡Ya! ¿Cuánto ha hecho? ¡30, 30! Si lo pones ahí, 30. A ver, ¿no se lee igual de aquí a allá? ¿Cuánto tiempo hay en el programa nos queda? ¿30? ¿30? ¿30? Un minuto. Vale, no, ya veo lo que ha pasado. ¿30? No, no, ya veo lo que ha pasado. ¿Qué? Ya veo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Ya veo lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Queríais mojarme y no sabíais cómo? ¡Sí! Bueno, venga. ¡Venga, ya! ¡Procede! ¡Hoy! ¡No se lo voy a disfrutar! ¡Bien! ¡Ay, qué bonito estás! ¡Ten a mis brazos! ¡Mirad! ¡Por favor, mirad qué sexy! ¡Ay, esa camiseta! ¡Ay, ay, ay! En este momento se lo dedico a Gropi, el productor ejecutivo del programa, las sus brillantes ideas.